Este domingo en Operación Triunfo, Judit se enfrenta a una encrucijada, luchaba en el instituto, pero al mismo tiempo renuncia a Paco y con la distancia quizá perderlo para siempre. Mientras que Mar sabe que tanto el sueño de ser un artista como el amor de Rodrigo, lo obligan a pelear para quedarse en el instituto. Descubre qué sucederá en Operación Triunfo, 7 de la noche, Canal de las Estrellas.